11 de junio del 2015, San Juan Bautista Tuxtepec. El diputado federal, Samuel Gurrión Matías, aseveró que la mejor manera de construir un estado próspero es impulsando las acciones estratégicas alas y los campesinos como al campo oaxaqueño, ya que este cuenta con un importante potencial para reducir la pobreza e incidir en el desarrollo de las ocho regiones. Durante su gira por la Cuenca del Papaloapan, con el fin de hacer entrega de insumos para el campo a campesinos de San Miguel Soyaltepec, el coordinador de los diputados de Oaxaca en el Congreso de la Unión declaró que el campesino oaxaqueño y mexicano requiere de un mayor apoyo por parte del gobierno federal, estatal y municipal al presentar un rezago preocupante de muchos años. Dijo que por ello, desde hace casi tres años, a través de las gestiones correspondientes, hace entrega de diversos apoyos al sector del campo, toda vez que comprende que la producción y el abasto oportuno de los alimentos son elementos indispensables para lograr la estabilidad económica de la entidad y el desarrollo armónico de los 570 municipios que componen Oaxaca. «Actualmente no habría desabasto, abandono de las tierras de cultivo, migración, pobreza y marginación si se diera atención y apoyo necesario al campo», expresó a los pobladores de San Miguel Soyaltepec. Aseguró que de atenderse y caminar de manera conjunta se puede dar mayor empuje a la agricultura como a la silvicultura, pesca y ganadería, actividades económicas claves para el desarrollo de todo el Estado. «De atenderse en general a los diversos sectores productivos se les puede impulsar con mayor efectividad y con ello lograr la detonación de los mismos que por ende provocarán la productividad generando cada vez más recursos materiales y económicos», sostuvo el diputado federal. En este sentido, Gurrión Matías reiteró su respaldo al campo oaxaqueño desde el Congreso de la Unión mediante la propuesta de iniciativas, además de exhortos de apoyo. De igual forma, a continuar trabajando para una eficaz y oportuna instrumentación de las reformas estructurales. En su gira por la Cuenca del Papaloapan, el legislador federal también visitó San Felipe Jalapa Díaz con el propósito de inaugurar el Centro Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz, que gestionó en beneficio de la comunidad estudiantil para que consoliden su desarrollo educativo. El presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Margarito Mateo, dijo que, luego de años de estar abandonado el instituto político y la comunidad, Samuel Gurrión visitó para rescatar a la militancia y ofrecer oportunidades para las y los jóvenes estudiantes. «Samuel Gurrión ha mostrado que es un hombre humilde porque ha enseñado a los pasados diputados que sí se puede trabajar por los campesinos y buscar el beneficio para su estado y región», comentó Margarito Mateo.